Hola, el vídeo de hoy va a mostrarles los exteriores del campo de fútbol del pueblo de Villaviciosa, Asturias, donde vivo. Están viendo ahí las imágenes exteriores, en ese campo de fútbol, el equipo Lealtad, así se llama, el equipo del pueblo, tiene representación en todas las edades, todas las franjas etarias, tienen desde los niños hasta los mayores. Los mayores juegan en segunda división con resultados bastante buenos. Esperamos en cualquier momento que el equipo Lealtad de Villaviciosa pueda clasificarse para jugar la primera categoría en España. Es algo que nos hace ilusión a todos en el pueblo y para lo cual realmente creemos que ellos están preparados porque ya ven que tienen de todas las edades, desde las edades tempranas practican el fútbol en este pueblo. Gracias. 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 Gracias.